Más deportes en CNC Noticias. La entrenadora de taekwondo entregó un balance de lo que fue este año 2018. Nos habla de los logros obtenidos durante esta temporada. El taekwondo logró destacarse en todas las categorías. Este año empezamos un nuevo proceso con todos los jóvenes de la disciplina. Este año pudimos tener dos clasificadas a Juegos Intercolegiados Nacionales. Tuvimos medalla de bronce con una de las niñas en Juegos Intercolegiados Nacionales. Fuimos a varios eventos realizados por la Liga Yecocana, la cual nos fue muy bien. Y ahora tenemos una muy buena población de deportistas. Para esta disciplina deportiva solo hubo dos competencias en las cuales no pudieron participar. Para este año quedó faltando un campeonato que cancelaron y todo eso. La Copa Tuluá también que tuvo que ser cancelada porque estaban organizando el Coliseo Benicio Echeverri. Pero de resto tuvimos un buen año. Aparte de los Juegos Departamentales en Buenaventura, el equipo Tuluño Taekwondo busca clasificar a más jóvenes a los Juegos Intercolegiados Escolares. Tenemos la expectativa de Juegos Departamentales a realizarse en la ciudad de Buenaventura. Entonces estamos preparando a los jóvenes para esa temporada. Queremos otra vez clasificar más jóvenes a intercolegiados nacionales, intercolegiados. Y seguir con el proceso de los más chiquitos y de los grandes. ¿Alrededor de cuántos jóvenes se están preparando para los departamentales? Para Juegos Departamentales son 22 categorías, de 22 a 25 categorías. Y pues tenemos la población en este momento para Juegos y estamos tratando de llevar a los mejores.